Uno se llama Luis Santiago, a ver sus padres, pásenlo. Otro se llama... Brianna Yontoc, para sus padres Kevin, Leondel. Pásenlo, los padres. Gloria al Señor. Aquí no se bautizan, niños, los niños no se bautizan. Jesús no se bautizó cuando eran niños, Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Cuando tenía 30 años, y cuando Jesús tenía menos de un año, José y María hicieron esto. Lo presentaron al templo en Jerusalén. Pueden sacar porque no va el caso. Lo presentaron, ¿a dónde? En el templo en Jerusalén. A ellos lo bautizaron cuando niño. Él se bautizó cuando tenía 30 años, que es mayoría de edad en ese país. Acá se bautiza de 18 años, que es mayoría de edad en el país del Perú, conforme la Constitución. ¿Ya? Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Dejó su casa, todas sus familias y se fue al... Gloria al Señor. Antes no, porque antes está bajo la potestad de los padres. Pero cuando ya tiene mayoría de edad, ya tiene el libre albedrío. Así es así. Aleluya. Entonces, cuando tuvo 30 años, dejó su casa, su familia, y se fue al Jordán. Juan Bautista lo bautizó. ¿Para qué? Para darnos enseñanza a nosotros. Juan no quería bautizar porque no conocía que él es Dios, pero lo hizo de arriba. Juan dijo, he aquí el cordero Dios que quita el pecado del mundo. Y era un judío más, pero Juan no conocía, Juan Bautista. El Señor se acerque y le dice, bautízame. Juan le dijo, yo te voy a bautizar a ti. Tú bautízame a mí. Y Juan no era cualquier profeta, el profeta más grande de aquellos tiempos. Pero él sabía quién es Jesús, pues él sabe que era Dios. Juan es el día es el que había estado en el cielo. Y vino con el nombre de Juan a preparar el camino del Señor. Eso estaba escrito en la ley. Y por eso que Juan lo conocía, pues. Y él sabía quién era Jesús. Bautízame, le dice. Yo te voy a bautizar a ti. Tú bautízame a mí, le dijo. Jesús le dijo, deja para que sí se cumpla toda la justicia de Dios. El bautismo es cumplir con la justicia de Dios. Y Jesús lo hizo para dar ejemplos. Aprendan de mí, dice Jesús. No dice aprende de cualquier persona. No, aprendan de mí. Para que usted lea la Biblia y aprenda lo que Jesús dice. Lo que Jesús hizo. Usted también aprenda y hágalo. Entonces ahí viene a ser un buen discípulo de Jesucristo. En esto sabréis que soy verdaderamente mi discípulo. Sin que guardéis mis mandamientos. Vamos ahora, vamos a elevar su mano para Dios. Gracias a Dios, todo de pie. No lloran los pequeños. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Mire estos niños, Señor, y bendícelos, Señor. Santifica a Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Utilízalo, Señor, para que sea un instrumento, Señor, de bendición. En el nombre de Jesús. Oro también por sus padres, Señor, que han traído a sus niños. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, bendice, Señor. Bendice a los padres, bendice a su madre de estas personas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya reciban a sus niños. Vamos a la oración de fe. Levante agua, ropa, preveme, vestir. Y vamos a orar. Invitamos al diácono paico para que despida ya. Aleluya. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria.